Inversionistas, acabamos de arrancar la temporada de reportes trimestrales para este tercer cuarto del 2023 y muchas empresas tecnológicas sobre todo van a estar reportando en las siguientes semanas y esto claramente pudiera estar alterando o afectando el mercado en cuanto a un sentimiento mucho más positivo o más negativo dependiendo de lo que se estén reportando en los números. Pero en mi opinión creo que van a estar reportando números bastante positivos, pero en este video nos vamos a estar enfocando en analizar específicamente los números financieros que acaba de reportar Netflix. Hola, ¿qué tal inversionistas? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera en donde hablamos de finanzas, inversiones y generación de patrimonio. Así que si estás muy interesado en estos temas, considera suscribirte, dale like y comparte este video con tus familiares y amigos. Así que pasemos a analizar los números que Netflix estuvo reportando para este tercer cuarto del 2023. Lo que podemos ver aquí en el encabezado de esta noticia es que Netflix superó en las expectativas, sobre todo hablando de la rentabilidad, las utilidades por acción. Entonces, si analizamos lo que estuvieron reportando, aquí podemos ver que en utilidades por acción reportaron 3.73 dólares, mientras que se esperaban 3.49 dólares. En cuanto a los ingresos totales, reportaron 8.54 mil millones de dólares contra 8.54, que era lo que se estaba esperando, por lo que aquí simplemente se mantuvieron en línea. Y en el total de suscripciones que lograron alcanzar para este tercer cuarto, fueron de 247.15 millones contra 243.88 millones de suscriptores. Entonces, aquí superaron por bastante las mismas expectativas. Y es por eso que posiblemente estamos viendo una gran recuperación en la acción de Netflix, tras reportar estos números de casi un 10%. Una plusvalía gigantesca en su acción, después de que tuvimos un día bastante negativo en la bolsa de valores, teniendo una minusvalía de un 2.68%, principalmente por toda la incertidumbre, porque ahora las tasas de intereses en los bonos gubernamentales a 10 años están incrementando y llegando a niveles bastante elevados, casi un 5% de rendimiento anual en estos bonos a 10 años, por lo que estamos viendo muchísima rotación de capital, estamos viendo cómo se están saliendo de las compañías. Pero esto claramente nos está demostrando cómo se estaban esperando números bastante negativos por parte de Netflix, y eso no fue el caso. De hecho, superaron las expectativas y ahora el pesimismo se esfumó, y estamos viendo un excelente desempeño en esta acción. Y si ahora analizamos lo que Netflix estuvo publicando en su página oficial de Investor Relations, aquí ya podemos ver un desglose mucho más detallado de lo que estuvo reportando para este tercer cuarto. Entonces aquí podemos ver estos 8.5 mil millones de dólares en ingresos totales, pero esto representa un crecimiento año con año de un 7.8% a comparación de un 5.9% hace tan solo un año, en el tercer cuarto del 2022, por lo que esto representa que ya estamos viendo un crecimiento mucho mayor. Y de hecho, este crecimiento representa el mayor crecimiento de los últimos cinco trimestres, por lo que esto es sumamente positivo. Y ahora vamos a estar analizando también las proyecciones para este último trimestre del año. También aquí podemos ver que en sus ingresos operativos se reportaron en 1.9 mil millones de dólares, también un crecimiento bastante positivo a comparación de hace 12 meses. Sus márgenes operativos muy positivos crecieron también año con año a un 22.4% a comparación de 19.3%, muy positivo. En cuanto a su rentabilidad, aquí también incrementaron a 1.7 mil millones de dólares contra 1.4 mil millones de dólares. Y en cuanto a sus utilidades por acción, también crecieron a 3.73 dólares contra 3.10 dólares. Aquí claramente también vemos un crecimiento gigantesco de casi un 11% en la cantidad de nuevos suscriptores, a 247.15 millones en total a comparación de 223 millones. Y esto fue una gran sorpresa por parte de Netflix a comparación de las mismas expectativas. E incluso podemos ver un crecimiento considerable de nuevos suscriptores de 8.76 millones a comparación del trimestre anterior, que tan solo tenían 238 millones de suscriptores. Un crecimiento sumamente positivo cuarto a cuarto. Algo que me impresionó bastante es que el flujo de efectivo libre sigue incrementando tal cual como Netflix lo estaba proyectando, como lo estuvieron mencionando que iba a estar creciendo de una manera exponencial hace unos cuantos trimestres. Y claramente lo están cumpliendo. Entonces aquí vemos que el flujo de efectivo libre se reportó en 1.9 mil millones de dólares a comparación de tan solo 472 millones de dólares durante el tercer cuarto del 2022. O sea que el flujo de efectivo libre incrementó cuatro veces a comparación de hace tan solo 12 meses. Esto es excelente. Estamos viendo cómo Netflix está siendo una compañía mucho más resiliente, con una muy buena posición financiera. Y en estas épocas en donde tenemos altas tasas de intereses, es lo mejor que podemos ver. Que tengan el flujo de efectivo libre suficiente para hacerle frente a cualquier tipo de obligaciones. Y de hecho no estén emitiendo más deuda para simplemente estar operando su negocio. Y finalmente aquí podemos ver las proyecciones o el guidance para este último trimestre del año. En donde se esperan ingresos total de 8.7 mil millones de dólares. Un crecimiento año con año de casi un 11 por ciento, 10.7 por ciento. También sus ingresos operativos se esperan bastante buenos. 1.2 mil millones de dólares a comparación de 550 millones. Su margen operativo también se espera crecer considerablemente a comparación del último trimestre del 2022. Sus utilidades y sus utilidades por acción también se esperan que tengan muy buenos crecimientos. Entonces, en mi opinión, estuvieron reportando números bastante buenos. Y es por ello que la acción está siendo recompensada. Después de que hemos visto muchísimo dolor, mucha incertidumbre en empresas, sobre todo estas que son compañías de streaming, compañías de media. Pero claramente podemos ver cómo Netflix se diferencia de las demás compañías de media, como Disney, como Warner Bros. Discovery, entre otras. Y tiene una excelente posición financiera, un excelente crecimiento aún por delante. Y la huelga de los actores, al menos en el corto plazo, es posible que no les está afectando tanto, debido a que tienen un gran nivel de diversificación en diferentes estudios a nivel mundial. Y esto le permite no estar dependiendo completamente del contenido que estén sacando Hollywood o Estados Unidos, sino de otras geografías, otros países. Y esto es el gran diferenciador de esta compañía a comparación de las demás. Así que excelentes números. Espero que este video les haya sido bastante útil y educativo. Si fue así, considera suscribirte, dale like y compártelo a tus familiares y amigos. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias y hasta luego.